Esta canción es original, pero esta producción, esta última producción de Iván Roberts Disfrúndela, el amor de Jenny, no te olvides de ti Muy buenas noches Naranjal, esta canción como dice el sango es inédita de Iván Roberts Y quiero que se la dediques a alguien que has perdido, que está en el cielo Con todo tu corazón lo vamos a cantar el día de hoy Y escúchalo bien Desde que llegaste a mi vida amor, tú me has dado mucha felicidad Ahora yo estoy triste, mi triste amor, porque sé que pronto partirás Como yo quisiera ser como el viento y seguir tus huellas, tus pasos Como yo pudiera parar el tiempo y tenerte aquí por siempre a mi lado Solamente una cosa es de recordarte, que no te olvides de mí Solamente una cosa es de recordarte, que no te olvides de mí Que no te olvides de mí Ay, 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 y te lo canto con el corazón Escucha, Iván Roberts Y lo vamos a cantar otra vez para que se te quede bien grabadito, mira Desde que llegaste a mi vida amor, tú me has dado mucha felicidad Ahora yo estoy triste, mi triste amor, porque sé que pronto partirás Como yo quisiera ser como el viento y seguir tus huellas, tus pasos Como yo pudiera parar el tiempo y tenerte aquí por siempre a mi lado Solamente una cosa es de recordarte, que no te olvides de mí Solamente una cosa es de mí, que no te olvides de mí ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso sí! ¡Ivan! ¡Rober! Porque en esa noche toda la caja va a gozar Con la mejor orquesta del Perú ¡Ivan! ¡Rober! ¿Y cómo dice que? Como yo quisiera ser como el viento y seguir tus huellas, tus pasos Como yo pudiera parar el tiempo y tenerte aquí por siempre a mi lado Solamente una cosa es de recordarte, que no te olvides de mí Solamente una cosa es de recordarte, que no te olvides de mí Que no te olvides de mí ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 Porque te lo canto con el corazón No te olvides de mí, mi amor Para este amor que te dejó ¡Eso! O que salga del cielo Escúchalo bien ¡La gente más activada! ¡En la China más positiva! ¡Adena la ya!